¡Dale, José! Quedan inscribirse en el campeonato internacional, de 10 a 12, pero de encima inscribimos todo lo que quieran competir de mañana en el campeonato internacional. ¡Ampieta! ¡Ampieta, Chota! ¡Chota, apieta! Expansión torsal de frente. ¡Dale! De perfil, pose de pectorales. ¡Dale, Chota! De espaldas, doble bíceps. ¿Dale, Chota? También de espaldas, expansión torsal. De perfil, pose de tríceps. ¡Dale, Chota! ¡Muy bien, Chota! ¡Ampieta! ¡Dale, Chota! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias!